¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal Hoy vamos a jugar Super Smash Brothers porque les quiero enseñar el personaje que me acabo de crear Bueno, no me lo acabo de crear, ya me lo hice hace un par de días Pero chequen, aquí en esta parte de juegos y demás tienes la opción de hacer tu propio combatiente Mi Te deja seleccionar entre una serie de combos que le puedes poner, etc Puedes hacer a tu ni que tienes personalizado o agarrar uno de estos invitados que están aquí Pero lo chido de eso es que le puedes equipar ciertos combos, cierto estilo de pelea con espada, cuerpo a cuerpo, tirador De hecho son los tres que están a la izquierda, vean, yo obviamente elegí al tirador No sé si es porque el monito se parece a mí en sí, pero a mí me dio por agarrarlo peleador de artes marciales, ¿no? Es lo mío, es lo mío la verdad, no, la verdad no Me costó bastante agarrarle el ritmo a este mono Pero bueno, es lo que vamos a calar el día de hoy Si te gusta este video y quieres ver más de Super Smash Brothers por el canal Deja tu like, tu comentario, comparte estos videos con tus amigos para que sigamos subiendo más de Super Smash Un día de estos se va a pasar Debrae por acá Y vamos a echar unos combatitos también a ver qué tal sale Creo que ya se creó su personaje también Debrae Igual una batalla de un Debrae cabezón contra un Epsilon cabezón Pues no estaría nada mal, también me crees de estas reglas de batalla que es sin objetos O sea, el típico, las típicas batallas como de torneo, ¿no? Sin objetos, sin nada, simplemente una plataforma y se acabó Y es ahí donde nosotros vamos a pelear Ahorita van a ver a mi mono, ahorita van a ver a mi mono No, 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 y voy a estar manqueando como nunca en la vida Ahí está Epsilon ¿Contra quién luchamos? Miren, así de los que más me ha costado De los que más me han costado Por sorprendente que parezca Ha sido Mr. Game & Watch Cuando lo quise desbloquear cuando me salió El desgraciado no se dejaba Está... No sé si es porque no notas qué es lo que trata de hacer Pero bueno, voy a poner a Mega Man Mega Man también fue uno de esos que Me costaron lo suyo He estado jugando a nivel 6 Con la máquina a nivel 6 les dije que iba a estar como que practicando Ya le he subido más el nivel Antes era nada más nivel 3 creo Y en nivel 3 me daban batalla, ahora imagínate En nivel 6 ya me he podido defender un poquito mejor Watch out, watch out, watch out Este mono Eh, ven por qué me cae tan gordo Mega Man Por eso, por eso, por tus mendigas palas Mega Man Bien, venga, venga, venga Ahí caes Oh, esos combos me gustan, eh En serio que no me arrepiento de haberlo agarrado Peleador cuerpo a cuerpo Porque esos combos que tiene Están muy bien, muy bien Me gustan Vamos Vamos No regresas No regresas Híjole, sigue Oh, Mondrigo Mendrigo, Mega Man No, porque no le atiné la última pelotita A ver Ahí va Ahí va Vámonos Si me saliera Lo que me gustaría enseñarles es el Ultra Que tiene este mono, eh Porque es un super Ahorita ponemos uno con objetos Y a ver si en alguna batalla Podemos Pueden ver el ulti que tiene mi personaje Porque se ve tan épico Se ve tan épico ese ulti Y vean la ropita que le puse No sé si se alcanza a notar Nah, si se alcanza a notar Tiene ropita así como de peleador de artes marciales Y todo ¿Cómo hago el zoom? Ok Así Así Chequen Chequenlo Chequenlo Este es Epsilon El peleador maestro Tengo que sacar la miniatura de aquí ¿Hay alguna forma de ocultar la leyenda? ¿Sí o no? Ah, ok Ah, mira Le puedes cambiar acá como que los filtros Órale Esta no me lo sabía Bueno Ahora ya lo sé Quítate logo Quítate logo Ok Este es Inclinación Ajustar ángulo Girar ¿Cómo le hago para quitar? Con la X creo Ah, ok Es así Así es como sería esto Para sacar la miniatura Si se parece a mí o no Pongan ahí en los comentarios Si se parece o no Lo que no me gusta Es que la cara se ve muy pexileada Todo el personaje en sí se ve bien Menos la cara Se ve medio Los ojos se ven medio piratones Ahí como pexileados Y toda la cosa Pero bueno Pero bueno Continuemos con la ¿Qué pasó? Mega mantendrás cayendo solo Tranquilo, men Tranquilo Eh, eh, eh Eh Híjole No le alcancé a meter la patada En la caída Una de las cosas Que todavía me cuestan trabajo Agarrarle Es el El pegar en el aire Todavía me cuesta Lo suyo Pegar en el aire Se fijaron que se lanzó Con tal de pirarme Al infinito Y más allá Uy Uy, mega mantel Segunda vida Segunda vida A ver si me puedo ir Con las tres yo Vamos Bótese Bótese Volviste a subir, infeliz Volviste a subir No Ahí voy Lo saco Lo saco Lo saco Esta vez Si se va Esta vez Híjole No, ahí fallé Fallé la arqueada De la pelotita Voy Epsilon No pierde Pequeño Epsilon Ayúdame Pequeño Epsilon ¿Qué pasó? Tú y yo somos un equipo Eso, mándalo No, ya no Ya no llega, eh No, ya no llega Mi, mi Dicen mi, mío ¿Qué están gritando? Ya no sé Qué están gritando en el fondo Estaría muy Ay, sí me alcanzó A torcer Hubiera estado mejor Que guitarra Epsilon La, ra, ra Epsilon Joder Bien Aparte como que Como que me falla todo Porque como Que estar hablando acá Mientras estoy Tratando de pegarle a Mega Man No es muy buena idea Peleo mucho mejor Cuando estoy callado Pero bueno Le gané Le gané Y esta vez No me hizo batallar tanto Hay veces que sí me hace Que sí me hace batallar demasiado El, el Mega Man Pero esta vez no me la hizo tanto ¿Quién más me hace batallar? A ver, déjenme ver Vamos a buscar otro escenario Me gusta mucho Este de Kirby Está este de Kirby Y está otro por acá Que también me gusta Déjenme ver cuál es Es que también es uno Que es así como viejito Como de Consola de Game Boy Este, miren Este es el de Mr. Game & Watch Creo Sí Pero este de Kirby está chido Vamos a ponerlo ahí El del Kirby De la Game Boy Clásica Y ahora ¿Contra quién peleamos? Déjenme ver ¿Quién más me ha dado batalla? Otro que me ha dado batalla Bayonetta también Le hace muy chido Pero creo que Quien más me ha dado batalla Después de Mega Man Ha sido Ahí donde estás Creo que este King King Rule también También ha sido Medio castrozón A ver Es mi venganza Es mi venganza Esta batalla Ya nada más Es como que un extra Por mi venganza Para demostrarle Que sí puedo Porque la última vez Sí me la hizo Sí me la hizo fuerte Les digo que apenas Apenas ayer Entré a pelear Contra ellos En nivel 6 Ya le ha estado Agarrando más la onda Esto de esquivar Bueno Como les dije Cuando hicimos el directo Yo no soy Jugador Competitivo De Super Smash Siempre lo he jugado Más por cotorreo Que por otra cosa Pero pues Si lo quiero Aprender a jugar Si no bien Por lo menos Quiero aprender A jugarlo Decentemente Vámonos Abrase No regresas Toma Le cayó Justo en la jeta Bien Bien Me gusta Me gusta Cuando las cosas Salen bien Cubo No No ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué? Yo le hice hacia adelante Pero el mono Lo hizo hacia abajo Es que si le haces Hacia abajo Hace este salto Y es el que a veces Me trolea Lo que no pasó Con Mega Man Viene a suceder Ok Le di chance Para que estemos iguales De vidas Mi queridísimo King Rule No ¿Por qué no esté atinando? Ya Tínale Caray Tínale un golpe Aunque sea Pequeño yo Pequeño yo Más Eso Uno Otro más Otro más No Agárralo Y aviéntalo Suéltese de ahí Men Suéltese Chihuahuas Ok Otra vez para allá Eso Ahí va Ya Híjole no Se alcanza Pero es que Como no Salta tanto Lo malo de mi personaje Es eso Justamente Que se lo llegan a mandar Muy lejos a volar Es muy complicado Regresar Porque mi personaje No tiene mucho Salto Que digamos Solamente tiene Uno Ay Espérate Dejen primero De ese algo De esta porquería Solamente tiene Uno Dos Y tres Con esta patada Pero No es No es mucho Lo que puede saltar Si estás como que Muy limitado En ese aspecto Muy muy limitado En ese aspecto Ahorita ponemos La siguiente batalla Va a ser con objetos A ver si puedo mostrarles Como es el definitivo De este Nada más déjenme sacar Ay mira Tengo tu corona Mono Te golpeo con Tu Ya se la aventé Al infinito Y más allá Su corona Oh Que les digo Que les digo Bien Vamos Me recuperé Me recuperé Me recuperé Me recuperé Cae 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 Más arriba Híjole Híjole No lo alcancé Cinco Cuatro No 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 Híjole No Ok Me salvé Lo quería pescar en el aire En el último segundo Pero no alcancé Ay yo quería quitarle Las tres vidas Quería alcanzar A quitarle las tres vidas Pero no Todo para andar Cotar Cotar Oh ¿Quién es este? ¿O esta? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Pit sombrío? ¡Órale! Hay versión sombrío De todos Últimamente Ya saqué a A este A Dark A Dark Samus Ya saqué A Dark Samus Ya saqué a No pues de hecho Creo que es el único Dark que sacaba ahorita No sé si habrá Dark Ryu también Puede que sí Puede que no A ver Pitito Híjole ya Tan rápido No pues No me sirvió de nada Ese men Lo siento Pit El Pit sombrío Ya se agrega al equipo Que supongo que debe ser Lo mismo ¿No? Que el otro Pit Sí No, no No creo que haya mucha diferencia Entre este Pit Y el otro A ver Aquí en la selección de personajes Ah no Aquí no es la selección de personajes Ok Vamos aquí donde dice Vidas Tres vivas O dos minutos y medio Vamos a seleccionar Ese modo de juego Vámonos a poner Igual Campo de batalla Versión Omega No Vamos a ponerle así en Así vamos a ponerle Normales ¿No? Ya jugamos dos así En escenario plano Ahora vamos a ponerlo En normales ¿En dónde? ¿En dónde? A ver Déjenme ver Uno que se mueva mucho Un escenario de los que más se mueve Sería Oye En este nunca he peleado ¿Eh? En ese No recuerdo haber peleado Nunca Jamás A ver Aquí en el Super Mario Bros Vamos a pelear en ese A ver si me toca Porque digo Una cosa es que me toque agarrar El definitivo Y otra Es que Que lo atine ¿No? Contra Bayonetta Vamos Espérate Que estás a nivel 3 Bayonetta Vamos a subirte a nivel 6 Normalmente Normalmente Cuando juego así En Batallas normales Con objetos Y todo Siempre termino troleado Porque como no soy De agarrar objetos Como no soy De agarrar objetos Y ellos siempre Los agarran todos Terminan Termina valiendo gorro todo Mira Por ejemplo Ahí ya salió una Vamos Bien Mirate Bayonetta Vea Espérese Bien La mando a volar por allá Vamos a sacar un personaje No me estoy quedando Olvídalo Olvídalo Te voy a dar chance Ya dejé tirada Mi cosa Esa por allá Mira una cosa aquí Con esto Ay mira una vida Bueno no No es una vida Ahí le dejó un boomerang allá La cápsula de Dr. Mario Oh Oh Ok Eso fue pura suerte Fue pura suerte Oye una pokebola Pokebola Sale legendario Dime que es un legendario Nah Es un Avefecio de Pikachu Pobre Ya se la Ya la dejó allá Miren Uy si regresó Si regresó Bayonetta Que Aquí se regresó No digas que se regresó Por la pokebola Y eso que es Es una bomba No Ni siquiera sé que es Ay este si lo conozco Esta la va a perseguir Hasta que la mate Y una Ok Eso fue mala idea Esa cosa no se quiera Pero me dejó todo a tu olvido Vamos 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 Tenemos que llegar al final Oh esta también sé que hace Esta también sé que hace Dale 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 No Espera Ay no le dio Bueno Ya que Yo lo agarro Hijo que no me lo ganó Esos son los complicados Saben Son los que siempre terminan troleándome Cuando sale un personaje Ay mira Y hacemos la misma patada La misma patada De Gile Yo me cuelgo acá Ay no puedo Pokebola mía Toma Échale Pero atina Le si son Estrellita Va Adiós Falta una Falta una vida Falta una vida A ver si baja Ahorita que baje Ahorita que baje Mírale Y nada mensajes Pero ahí arriba hasta que Toma Aquí está Mío Ay me lo ganó Desgraciada Suéltalo Yo lo traía Lo bueno es que el de ella Nada más ralentiza el tiempo Y aún así le pegué Bueno 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 Ay por poco que lo tenía Le hubiera alcanzado a derrotar Con un definitivo al final Pero le dio ella el golpe de gracia Y se supone que cuando le pegan dos a la vez Cuando lo rompen dos al mismo tiempo Explota ¿no? Creo que es lo que he visto Últimamente Que cuando explota Es cuando le pegan dos personas Al mismo tiempo Lo cual está Pues está Está gacho ¿no? Porque obviamente Todos se van a pelear por él Obviamente que todos se van a estar peleando por él Así que bueno Otro de los canijos ¿Quién es? Mario Mario también suele ser canijo Vean ya todos los personajes que tengo Ya son cinco filas De De personajes Acabamos de desbloquear uno Ahorita Antes de empezar a grabar Desbloquea este Robin Y creo que ya Son los que he desbloqueado Y los demás Los he estado desbloqueando En el transcurso de Del fin de semana Pero ya son varios Ya he sacado varios Y de hecho Tiene una opción Para que los Para que nada más te dediques A desbloquearlos Según sé O para que desbloquees A los que Por alguna razón Fallaste Que por cierto Me salió Luigi Ayer me salió Luigi Y no lo pude Desbloquear Y me ganó Viendo rápido No sé cómo le hizo No sé cómo le habrá hecho Luigi Pero me ganó Lo que ni su hermano logra Hijo No pude No pude Dale Wario Dale Wario Otro personaje para mí Va Y Pokebola Y Pokebola Eh Pokebola Ahí va Uy Uy Con este Vámonos No hombre Ni modo que no Ni modo que Arkeus no pueda Ni modo ¿Por qué no le está haciendo nada Arkeus? Bueno ya Que le di una nalgada No sé qué le hice ¿Qué agarró Mario? Ahora tú estás agarrando Las cosas Mario Ay mírame Se lo Se lo detuve ¿Vieron eso? Vamos Ah Esas son las piezas Del arma Ok Esas son las piezas Del arma Del arma de De Samus Creo Mira ahí está la otra Y es mía Va Tengo dos Y Mario tiene una Se la tengo que quitar Súbete Mario Súbete Mario Súbete Mario Ay Ya no puedo Va A ver si sale un ulti Quiero que salga un definitivo Va Eso Eso No le cae No le alcanzo a caer desde ahí Me está apañando la palanquita Ya saben que como estoy jugando con Joy-Con Ya sé que debería estar jugando con Pro Controller Que los profesionales juegan con eso Pero ya se los dije Yo no soy profesional Híjole No Pero bueno Agarré esta ¡Vámonos! A la brega Y aparte le voy a lanzar este Chequen esto ¿Vas? ¡Uy! Aquí está ¡Ay! ¿Qué pasó? Híjole Amigo Mario ¡No! ¡Bien! Se lo esquivé Se lo esquivé A ver si ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿De qué sirve que le Que le esquive las cosas a Mario Si me van a salir con esas tonterías? Por favor un ulti Voy a tratar de hacer larga esta No olvídenlo Ya no se puede Quería ver si me salió un ulti Ese Pokémon ¿Quién sabe quién era? Pero descansa en paz Lo lancé directito a la lava Al pobre La victoria es para ¡Buena! 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 ¡Uf! Pues esa es la cosa Ahorita voy a nivel 6 Y al parecer ya En nivel 6 ya les gano bastante fácil Creo que ya les puedo estar subiendo Un poquito más el nivel de dificultad Posiblemente a nivel A nivel 7 A nivel 8 No estoy seguro del todo Pero De que en nivel 6 Ya la tengo más fácil La tengo mucho más fácil Ahorita porque estoy hablando Pero Si estuviera callado Y pudiera esquivar bien Todo lo que me lanzan Les quito las 3 vidas completas Combate individual Va Última oportunidad De que me salga el definitivo ¿A quién ponemos? Ike también es fuerte Lo que son Mart Y Mike También son ¿No tengo a Mart? Creo que no Nada más tengo Nada más tengo a Ike Va Vamos a ponerlo a él Que también es bueno Y vamos a subirlo A nivel 7 ¡Vámonos! ¡Vámonos! O sea Este de por sí De por sí siempre me Me hace batallar Y luego nivel 7 Y luego con objetos Olvídate Olvídate Vamos 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 Eso Este personaje es mío ¿Quién es este Pokémon? ¡Tómala! Un sartenazo No sé quién es Este Kitty Y ese mono Se lo está reventando Bien Un sartenazo Ya lo echó a la olla Se lo echó a la olla Ok Parece que algo Hay que subir Bien Les digo que no conozco Chivo los escenarios ¡Eh! Si te bajé toda la vida ¿Cómo te estás? ¡No! Se fue Bueno también se fue él Es casi como si lo hubiera utilizado Es casi como si hubiera utilizado Oye pues para ser nivel 7 No está tan canijo Espero que lo hubiera puesto a nivel 8 Ya se lo llevo el agua ¡Ay! ¡Sí! ¡Se lo llevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se lo llevo! ¡Mío, mío! Va Tengo dos piezas del arma definitiva ¡Uy! Que así me da Que así me da Va Otra vez va a salir el escenario Ahí te quedas, Mart Ahí te quedas, Mart Ahí te quedas ¡No! ¡Eres tan desobediente, mono! Bájate Bájate ¡Híjole! Me lo esquivó Me lo esquivó ¡Anda! ¿Uno así? ¿Qué? ¿No hay ultis? ¡Chilito, mira! ¡Chilito! ¡Chilito! ¡Ahí está el chilito! ¡Ahí está el chilito! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡De este lado! ¡Eso, eso, eso! ¡Ahora de este! ¡Ahora de este! ¿Qué es esto que agarré? ¿Un plátano? ¿Qué? ¡Se cayó! ¡Se cayó en el plátano! ¡No puede ser! ¡Vamos, Mart! ¡Uh! ¡Oye, tiene un guamazo! ¡Bien! ¡Oye! Creo que a este, que es de nivel más alto, se supone es al que le voy a quitar las tres vidas ¡Va, con el caparazón! ¡Chequen esto! ¡Vamos! ¡Ay, no le dio! ¡Oh! ¡Qué buena bloqueada! Esas son las cosas que hacen los de nivel 7, entonces, ¿no? Tengo que tener cuidado con esa cosa que rebota ¡Vamos otra vez! ¡Mira esta cosa! Por eso les digo que los personajes son los que terminan haciéndote la vida de cuadritos ¡Ya sacó otro! ¡No puede ser traidor! ¡Ya sacó! ¡No! ¡Suéltame, men! ¿Ok? No salió el definitivo, me lleva ¡Ah! Hubiera estado chido que me hubiera salido el definitivo, ¿eh? ¡Pero mira! Ya subió un nivel más, ya le ganó a los de nivel 7 Que en realidad no fue como que muy canijo el salto Sí se le notó un poquito más de movilidad, ¿eh? Porque en nivel 6 había momentos en los que se quedaban muy quietos Aquí en nivel 7 sí hay partes en las que se le nota más movilidad al personaje Pero... Pero tampoco es muy drástico el cambio ¡Ay, no! No, 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 no Es quien creo que es Sí, sí, sí ¡Auiui! ¡Tenía que ser Clauda! ¡No, hombre! Este sí lo quiero, ¿eh? Y se ve que también va a tener lo suyo Y salió a nivel 7 Me lo estoy acorralando aquí Bueno, si me lo puedo acorralar aquí con ese combo Pues por qué no Con una única habilidad Oh, buena, buena, buena Bien peleado Bien peleado, Clau ¿Eso qué es? Que está volando ahí alrededor Es de él, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Sí ¿Sí? ¿Me imaginas bando así? ¡Hola, Leviathan! ¿Cómo estás? ¡Uy! ¿Buena? ¿Buena? Ok Hay que tener cuidado con este brother Porque no sé qué hace En primer lugar, no sé cómo pelea Así que Me la llevo con cuidado Para Para no fallarle Lo quiero liberar a fuerzas Tiene que ser mío ¿Mío? ¿Mío? Híjole Solamente necesito un golpe fuerte Y se acabó ¡Ahí está! ¡Eres mío! Se une a la batalla Oye, ese lo quiero aprender a utilizar, ¿eh? Y el escenario Ni siquiera me había dado cuenta Que teníamos el escenario de Final Fantasy ¿Dónde está? ¿Dónde está? Escenario de Final Fantasy Bueno, debe estar por aquí Aquí está, míralo ¡Oh! Midgar Final Fantasy Oye, pues ¡Qué bien! Señores, por acá vamos a dejar el episodio Bueno El video del día de hoy Espero que les haya gustado Les dije que íbamos a subir la serie de los espíritus Todavía está pendiente subir ese video Igual voy a subir un primer episodio De ese Y si yo veo que tiene muchísimo apoyo Y que tiene buenos comentarios Y todo Vamos a subir el modo espíritu Que es como el modo historia O el modo campaña De Super Smash Bros. Ultimate Así que señores Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! No se olviden Su like Su comentario Redes sociales Aquí en la descripción Y activen la campanita Para que Pues de vez en cuando Sí jala Si tienes la campanita Hay veces Que sí te avisa YouTube Cuando Cuando se sube Un nuevo capítulo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!